Luego de luchar contra su vida en una UCI de una clínica de Valledupar, falleció Mateo María Fuentes, un niño de 8 años que sufrió graves quemaduras en el incendio que se registró el pasado viernes en el barrio Villa Dariana, el sur de la ciudad. En la conflagración, la madre del pequeño, identificada como Tatiana Fuentes, también resultó afectada para su condición física no era tan grave como el de su pequeño hijo. El menor sufrió quemaduras en el 30% de su cuerpo y con el transcurrir de los días, su salud se fue deteriorando, hasta que un paro cardiorrespiratorio puso fin a su existencia. Agentes de la SIJIN de la policía inspeccionaron el cadáver y lo condujeron a la morgue de misina legal, donde efectuarán en las próximas horas las labores forenses. Es de notar que la vivienda quedó completamente incinerada.